Hola, mi nombre es Maricruz de Tatu Teatro y estamos en el Yacaíste de Cabo Polonio porque este es un punto al otro lado del mar un punto rocoso, donde una vez cayó Ivonne, Benjamín y muchos otros amigos del mundo que van llegando a ver cómo se hunde uno en este paisaje en esta luz, en este universo lleno de estrellas y de risas, y de guitarras, y de creación los invito entonces a ver vivir con honor, morir con gloria y ser un poquito chilenos, un poquito uruguayos un poquito del mundo, como somos todos ahora de Yacaíste a Yacaíste, Tatu Teatro los invita con todo el corazón abierto, lleno de luz bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!